Son 158 respiradores mecánicos los entregados en las últimas horas por el gobierno de Estados Unidos por medio de su embajada al gobierno de El Salvador como segundo donativo y así alcanzar una cifra de 408 los recibidos desde ese país hasta la fecha. Sin embargo, los 192 restantes de los 600 prometidos por ese gobierno son los que robaron y fueron decomisados por el FBI en Miami, Florida. Tema que abordaron tanto el embajador Ronald Johnson como el mismo presidente Nayib Bukele. Los ventiladores que estamos estudiando hoy no son parte de los ventiladores que fueron robados. Finalmente, en las próximas semanas, la tercera y última entrega de 192 ventiladores serán enviados al Salvador. Estos son los robados. Entiendo que asaltaron a la compañía de carga, ni siquiera fue al gobierno. Tuvieron un problema ya, lo resolvieron y de repente el diputado Rodolfo Parker en la comisión especial que está investigando, así le han puesto ellos, los fondos del COVID y dice vamos a pedir la información al FBI que le informe a esta comisión especial. ¿Qué se cree? ¿De verdad él piensa que ya le va a ordenar al FBI? O sea, el tipo está desquiciado. Este segundo lote de respiradores donados serán utilizados por el Ministerio de Salud para las unidades de cuidados intensivos del Hospital de El Salvador. Según Nayib Bukele, el sistema de salud pública cuenta con más de 2.000 camas disponibles para atender a pacientes en medio de esta pandemia, que según las estadísticas oficiales, muestra una tendencia a la baja. Si alguien tiene dudas con las cifras, se va a ver en los hospitales. Y si hay una subida, Dios no lo quiera, yo no entiendo cómo va a decir el presidente va a subir las cifras, no sé qué presidente en el mundo va a subir sus propias cifras, eso sería absurdo, es como que subieran, o sea, obviamente nosotros queremos bajar las cifras porque es mejor para el país, pero bueno, si alguien piensa que podemos ser tan, no malos y no tan tontos como para subir cifras, se va a ver en los hospitales. Los respiradores mecánicos son insumos médicos utilizados para asistir a los pacientes que desarrollan neumonía producto del COVID-19 y con dificultades respiratorias. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.